Hoy estamos bien contentos porque de entrada estoy en medio de dos bellezas y acá también está un galán, por qué no decirlo y además estamos, pues ahora sí que de estreno con una nueva película que se llama ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene? Tú dime, tú dime Tenemos toda la culpa de esta gran película, bueno yo no, Gustavo tiene la culpa A ver, empezamos por este lado, por el culpable, ¿qué onda Gustavo? Pues ya sabes, las culpas que uno carga de niño y acaba haciendo película ¿Por qué abordar como este tema? Digo, es una comedia bastante padre y yo tuve la oportunidad de verla ¿Por qué dijiste este va? Bueno, es un poco intuición, es de pronto empiezas como a probar la película Yo normalmente platico mis historias con la gente más cercana, con los que les tengo confianza y ahí voy haciendo un termómetro de lo que puede funcionar o no puede funcionar y la verdad es que cada que contaba esta historia me decían Oye, qué bonita está, qué hermosa está, qué divertida suena, por qué no la... Entonces de pronto van despuntando unas historias sobre otras y dije, creo que es esta O sea, ya ni le muevas, creo que es esta película y aparte viene muy al caso por el momento tan padre que estamos viviendo los cineastas mexicanos con nuestro público Oye, Carla, ¿y por ejemplo tú por qué te animaste a entrarle como coproductora? Pues justo quería aprender a hacer algo que me llamaba mucho la atención poder opinar más allá de mi personaje y creí que era buena oportunidad con Gustavo porque nos tenemos tanta confianza y Mónica Lozano es una gran productora que admiro y creía que era la buena oportunidad para empezar a hacerlo A mí me tocó cuando estuviste acá en Monterrey, antes de nosotros los nobles, platicar contigo ¿Qué diferencia hay de aquella, Carla, a la que hoy está aquí? Hay pues mucho, fueron ya casi cuatro años Espero que mucho, creo que he crecido mucho como actriz, como persona y bueno, ahora que sé que el público mexicano de cierta forma me siento responsable de seguirles dando un producto de buena calidad entonces es un poco de presión por ponerlo así pero feliz de tener la oportunidad de hacerlo Oye, aunque no se clavan mucho, por ejemplo, en este tema en la película se llega a hablar como por ejemplo del aborto ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, creo que justamente hablábamos Gustavo y yo de que es un tema sensible pero siempre lo trata con elegancia y lejos de ser moralista es la historia de una mujer y me gustó a mí que se habla de esto y que Gustavo no se escondía de este tema y que era una posibilidad que esta niña pudiera abortar y lejos de tratar de decir una enseñanza moral es más bien la historia de Maru Lamacona y de cómo ella toma la decisión y el por qué y no trata de juzgar ni tener ningún prejuicio Además alguien que estuvo ahí apoyando a Maru obviamente es el personaje de Fabiola que por cierto estás estrenándote en la pantalla grande has hecho por ahí, sabemos que pronto vendrán otras películas pero esta es la primera que sale ¿Cómo te sientes? Feliz, emocionada, muy contenta con ganas de hacer más y muy motivada y feliz de estar aquí en Monterrey con la reacción de ahorita que entramos a la sala la vibra de la gente pero en sí estoy muy contenta ¿Por qué la gente tiene que venir a ver esta película? ¿Por qué la debe de ver? Porque se van a entretener muchísimo se van a divertir muchísimo y es como un escape de verdad es una película que se te olvida todo y te enfocas en la historia la ves, la disfrutas, la comentas y se te queda entonces es padre darnos esa oportunidad y que nos den la oportunidad de entrar a ellos y que vean nuestro trabajo Excelente, Carla tú recomiéndale a la gente que venga a ver Les recomiendo muchísimo que vengan el 12 de mayo al preestreno y el 13 de mayo al estreno de qué culpa tiene el niño se van a reír toda la familia puede venir si son hijas de su madre si tienen madre y todos los demás vengan a divertirse y a estar orgullosos de una película mexicana los invito a que vengan conmigo al cine y con Fabiola y con Gustavo y que disfruten de qué culpa tiene el niño Una pregunta que si no hago me matan ¿Has agarrado un día la fiesta así de plano como para perderte? Así como Maru la Macona desgraciadamente no ¿Y tú Fabiola? No Desgraciadamente sí Sabía Muy bien Muchas gracias chicos Vengan a ver qué culpa tiene el niño La Fiesta La Fiesta La Fiesta